Hola y bienvenidos a mi canal he hecho sopa de puerros y voy a decir lo ingrediente he hecho tres puerros también tres patatas medianas no grandes también dos hasta tres dientes de ajo que son finos no son gorditas eso también dos cebollas pequeñas y después de lavar bueno después de lavar y cortarla las esto lo puedo esto lo que tenemos que hacer esto la parte blanca nada más de los pueros esto la blandita nada más y entonces después de cortar y lavar la lavarla y cortar las patatas y entonces esto también tenemos que hacer lapio solamente la parte blandita y dos litros de agua mientras que hemos cortado ya esto las patatas los puerros también la cebolla y entonces después de cortarlo tenemos que sofreír un poco todas estas verduras en poca aceite echamos toda la la verdura en la sartén para sofreírlo un poco y mientras que cuece el agua dos litros entonces le tenemos que echar todas las verduras bueno el puerros patatas cebolla también al apio y lo dejamos cocer a fuego medio con la tapadera cuando ya cuecen y entonces ya lo tenemos que triturar con la batidora y ya le tenemos que echar un poco de pimienta blanca según el gusto también sal según el gusto y ya tenemos la sopa preparada esta es la sopa de puerros gracias por ver el vídeo gracias 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 y Gracias por ver el video.